Bienvenidos a Juego de Asesinos. Cada sábado nos adentramos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de e-books, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, seguirnos, compartir o dejarnos un review en Apple Podcast. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Mujer embarazada y dos menores desaparecen de su casa en Frederick, Colorado, en agosto 13 de 2018. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo están familia? Bienvenidos una vez más a otro sábado. Súper emocionante. Esperemos, esperemos. Que les guste. Sí. Esta semana les vamos a traer un caso, pues es un poquito más reciente que los otros que hemos traído antes. Y sí, están hablando mucho de ese caso aquí, en este tiempo. Y nosotros pensamos que a lo mejor a ustedes les gustaría. No han sacado mucha información del caso, pero sí hay suficiente información como para hacerlo completito. Así que, sin hacerlos esperar más, mi nombre es Kiki y yo soy Marta. Y esta es la historia de la familia Watts. Shannon nació el 10 de enero de 1984. Era una chica muy alegre, muy sociable, tenía muchas amistades y le caía bien a todos. Trabajaba para una compañía de multiniveles llamada Labo, que es una compañía de salud y productos nutricionales. Estaba muy envuelta en su trabajo debido a que ella padecía de lupus y creía que trabajar en esta empresa le daba más oportunidades de estar en casa que estar fuera. Conoció a su esposo, Christopher Watts, nacido el 16 de mayo de 1985 por la internet. Él trabajaba por una compañía de petróleo llamada Anadarko. Él le agregó a Facebook y ella con sus propias palabras dice que no pensaba que pues nada fuera a pasar por ese nuevo amigo. Shannon tenía su vida expuesta en la internet. Hacía lives todo el tiempo. Y todos tenemos esa amiga. Todo. La que está por la internet todo el tiempo. Diciendo, ay, look at my life, es muy feliz. Sí, te enseña a sus perritos, lo que come, se toma fotografía. Todos, sin excepción de ninguna persona que yo conozca, todos tenemos esa amiga. Es fácil de reconocer. No soy yo, por eso. Y si no la reconoces, eres tú. Just kidding. Entonces, tengan en cuenta que esta chica está todo el tiempo pegada a su celular, todo el tiempo pegada a las redes sociales. Conforme fue pasando el tiempo, pues ella sí se enamoró de Chris. Y juntos formaron lo que aparentemente, y según las redes sociales, era una familia perfecta. Ambos se mudaron de North Carolina a Frederick Colorado en el 2012. Ella aseguraba que él era lo mejor que ella había pasado en la vida. Oh, estoy tan enamorada. Muy enamorada. Y juntos tuvieron a dos pequeñas. Bella Marie Watts, nacida el 17 de diciembre de 2013. Y la pequeña Solace, Catherine, Sissy, nacida el 17 de julio de 2015. Shannon subía constantes videos de Chris jugando con sus pequeñas hijas, pasando tiempo con ellas, y siendo este, pues, padre perfecto. En uno de los tantos posts, el verano del 2018, Shannon muestra un video donde le da la sorpresa a su esposo de que está embarazada por tercera vez. Ay, los videos. ¿Has visto los videos de este hombre cuando le dicen? Sí, se mira como que, ay, qué bien contento y es muy fake. Yo pienso que es muy fake. Ajá. Se le nota al rapidito como que no está contento, pero te está diciendo, o sea, sus palabras dicen algo, pero su forma de expresarlo es completamente lo opuesto. Pero vamos a darle el beneficio de la duda porque a mucha gente no le gusta estar en cámara. Yo soy una de ellas. Y yo también. Entonces. Es por eso que hacemos esto. Exacto. Entonces, se nos hace menos awkward estar enfrente, y no como cuando te están filmando, haces así como que. Ay. ¿No? Smile, y ojalá no me despeas. Sí, yo pienso. Le vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a pensar qué es eso, ¿ok? Al poco tiempo se enteran que van a tener un varón y que lo llamarían Nico. Todo parecía una maravillosa vida. Esta pareja estaba descrita como todos como muy fuerte y ejemplar, pero a la par de las cámaras, la vida de Chris y Shannon, pues no era lo que todos creían. No se sabe si en realidad ambos estaban preparados para tener una familia más grande, pues su relación no era tan fácil como la hacían creer. Tres años antes, la pareja había declarado banca rota, pues tenían un adeudo de 480 mil dólares. Wow, es mucho dinero, muchísimo dinero. Los problemas de dinero estaban poniendo peso en su relación sentimental, y después del anuncio del embarazo, fue incrementando. Chris no era abusivo ni violento, pero comenzó a ser muy distante y como muy frío. Y pues ella mandaba textos a sus amigas como diciendo, pues yo no sé por qué me embaracé, si claramente se nota como que él no quiere tener otro bebé, y pues se sentía muy sola. No le interesaba a él, y no quería acompañarlas a sus citas médicas, ni para ver cómo seguía el bebé. Que eso es raro, ¿no? Porque cuando tienes, bueno, no sé, cuando quizás estás en una relación donde no esperas un tercer hijo, porque ya están en bancarrota tres años atrás, tienen la bebé, tienen a Cici, tienen a la grandecita, entonces como que un tercer bebé ya sería como que una cuerda más amarrada, por así decirlo. Bueno, bueno, y si él no era así con los primeros dos, no sabemos, pero hay hombres que no son así como muy... ¿Niñeros? No, niñeros, pero muy atentivos, muy atentos. Mmm, quizás. Cuando la mujer está, necesita ayuda y eso, o sea, a lo mejor, a lo mejor él era así, no sabemos. Maybe, es posible. Al final de junio del 2018, ella se llevó a sus niñas a casa de sus padres en North Carolina, y pasó las siguientes seis semanas allá. Decidió platicarle a su mamá que tenía problemas con Chris. Comenzó a buscar libros de autoayuda para ella y para él. Se los enviaba por correo y él solo los hacía a un lado o los tiraba. Pero sus mensajes eran una ventana más cercana al tipo de relación que tenían. Y uno de ellos dice lo siguiente. Traté de darte espacio mientras trabajabas y te das la vida de soltero. Aquí estoy yo cargando a nuestro tercer hijo y peleando con nuestras dos pequeñas todos los días. Tratando de trabajar y hacer un dinero, no es tan difícil mandarme un texto que diga, te amo, te extraño, si no lo dices de corazón, lo entiendo, pero debemos de hablar. Ella continuó mandando mensajes de texto en los cuales aseguraba que Chris había cambiado y que él no quería tener ese tercer hijo. Shannon comenzó a tener sus dudas sobre su esposo y comenzó a sospechar que tal vez él tenía a alguien más. ¿Que no es raro? No. ¿Por cómo va la relación? O sea... Y además que es frío y se está alejando. Se está alejando de ella, va a tener un tercer hijo, tiene problemas financieros. Ella se ha ido de la casa tanto tiempo con las niñas. I know. ¿No? Sí. O sea, me imagino que por el mensaje que está ahí, yo me imagino que es como que trató de darse un tiempo con él para ver si él cambiaba de parecer, pero ya estaba como muy quebrado todo, ¿no? Yo creo que sí. En agosto 13 del 2018, Shannon regresa de un viaje de negocios en Arizona a la 1.48 de la mañana. Su amiga y colega, Nicole Atkinson, le había dado una ventona hasta su casa, quedando con ella de verse a la mañana siguiente, para su cita médica. Chris se había quedado en casa con las pequeñas. Esa fue la última vez que alguien vio a Shannon con vida. El 13 de agosto del 2018, Shannon no se presentaba ni a su mirín de trabajo ni a la consulta del ginecólogo que tenía. Entonces, su amiga Nicole Atkinson comienza a llamarla y se preocupa por ella. No había noticias de ella. Al llegar a la casa de Shannon, alrededor de las 9, se percata de que nadie responde. Su auto aún estacionado afuera y los zapatos favoritos de Shannon siguen visibles por la ventana dentro de su casa. Yo quiero tener una amiga como Nicole. Yo también. Yo soy tu amiga como Nicole. Ok. Y no, que si no te responde el mensaje, si no te responde, no va al mirín, no va al ginecólogo. Porque esta amiga llamó al ginecólogo y le preguntó, ¿ya llegó Shannon a su cita? Y le dijeron, no, aquí no llegó a su cita. Entonces, ella ya estaba como en la puerta de su casa. ¿Dónde estás, amiga? Anoten esto, familia. Si algún día a ustedes les pasa esto, agárrense una amiga o un amigo que los busque. Porque si no, tal vez ya se murieron. Tienen que tener esa amiga o ese amigo. Sí, sí, siempre. Siempre tiene que haber ese alguien que diga, no me contestó el mensaje en tanto tiempo, algo le pasó, tengo que ir a ver. Crean o no, Kiki y yo tenemos una list de cosas que pasan. Y si no, si esa lista no está bien, es que algo nos pasó. Exacto, exacto. Esa es una lista de si me pierdo. Tal vez se las daremos a ustedes un día. Sí, ya, quizás. Nuestras locuras. Nicole se preocupa aún más después de que ya no puede contactarla y en la casa no se oye nada de ruido. Y ustedes saben que en una casa con dos niñas, ahí no debe haber silencio. No, son pequeñas. Brincando, gritando. Y en todos los videos live que hace Shannon, las niñas se escuchan en la parte de atrás gritando, mamá, papá, todo el tiempo. Así que... Pues es que el niño está... Sí. Si tienen bebés, ustedes saben que así son las cosas. No debe haber... Ajá, no debe de haber silencio. Y si están callados, algo se están haciendo. Hay que preocuparse y hay que ir a checar qué están haciendo los niños callados. Entonces, ella decide llamar al 911 y contacta directo con el departamento de policía de Frederick y la reporta como desaparecida. Ya que ella jamás dejaría su celular desatendido, era como fuera de su carácter. Ella era muy activa en social media, como para no contestar el teléfono y no abrir la puerta. Además, pues tiene las niñitas con ella. Después, llama a Chris Watts, el esposo de Shannon, para decirle que su esposa no aparece por ningún lado. Como la 1 y 40 de la tarde, un oficial de policía llegó a la casa de los Watts para hacer un welfare check, o como se dice, checar a ver si hay personas que estén bien en la casa. Y Chris venía justo detrás de ellos. Él les pidió permiso de revisar la casa, pero obviamente las niñas ni Shannon estaban adentro. Lo que sí había adentro de la casa era un bolso, el celular de Shannon y las llaves de su auto. Que una persona que se va a algún lugar no deja eso. Por lo menos en la bolsa. ¿Qué tal? ¿Tienes dos niñas? ¿Qué tal si ocupas algo? Siempre tienes que traer dinero. ¿Y el celular? Ella estaba pegada al celular todos los días. Todo el tiempo. No puedes, yo no pienso en una persona, por ejemplo, yo no pienso en una persona que está todo el tiempo poniendo sus lives y sus pictures. Que no se lleva su teléfono a algún lado. Es cierto. ¿Sabes lo que quiero decir? Si alguien se fue, si yo me voy, a lo mejor pone, no se llevó el bolso, pero lleva el celular. A fuerzas. Y el auto está ahí, ¿dónde fueron? Exacto. Algo que llamó la atención de la policía fue que la funda de la cama de Chris Shannon estaba en la basura. El vecino de la familia, Nathan Trinashtish, I hope estoy diciendo su nombre correctamente. Ofrece a la policía videos de vigilancia, donde se alcanza a ver así como entremedio la esquina de la camioneta de Chris echándose en reversa mientras está subiendo algo. Es la única persona que se ve salir de la casa. Mientras están viendo el video de vigilancia, Chris se ve incómodo. Está en su celular todo el tiempo y no pone atención al video. El oficial sabe que algo no estaba del todo bien. E incluso el vecino que está mostrando el video le dice al oficial, que esto fue grabado con el body cam del oficial, le dice, como que no está actuando normal, ¿no? O sea, hasta el vecino se dio cuenta que este hombre no estaba actuando común para una persona que tiene... Sí, 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 desapareció tu mujer y hay un video que tal vez te dé clues y tú no lo ves. Fishy, fishy. Y no estaba llorando, ¿eh? Cabe mencionar que este hombre en su... todo el tiempo, desde que comenzó el video del body cam del oficial, ni hasta el final de toda esta historia, nunca derramó una sola lágrima por su esposa o sus hijas. Al día siguiente, en agosto 14, el Colorado Bureau of Investigation se unió al caso y lanzaron una alerta de personas desaparecidas en peligro. Al mismo tiempo, Chris se puso al frente de las cámaras y pidió que por favor regresaran a su familia, pero su actitud frente de las cámaras y forma de hablar hizo que las autoridades quisieran llevarlo al cuarto de interrogaciones con mucha rapidez. Otra vez muy raro en frente de la cámara. Ajá, y como les digo, no estoy diciendo que todas las personas reaccionan de la misma forma llorando, pero yo no puedo entender si una persona que tiene en su familia, en algún momento, pues por lo menos una lagrimita sí se te sale, porque son tus dos bebés y tu esposa. Y tu esposa, que está embarazada con tu tercer bebé. Sí, o sea, como que en algún momento te tiene que pegar, ¿no? Y decir, chale, pues no está aquí mi familia, ¿qué onda? Pues él le deja saber a la entrevistadora que le mandó unos mensajes a su esposa y pues que ella no contestaba y que vio por la cámara de seguridad de la puerta que Nicole le estaba tocando. Wait, wait, si hay una cámara en la puerta, ¿pero no se ve Shannon ahí? Ah, pues Shannon sí se ve ahí, pero solamente cuando llegó a su casa. Nunca se le ve salir. Supuestamente la cámara dejó de funcionar y se prendió de nuevo a cierta hora después. Ya, eso pasa todo el tiempo. Ya, ya, tú sabes. Él alega que llamó a todo el mundo y que volteó la casa arriba abajo tratando de encontrarla, pero que nadie sabe nada de ella. Él espera que estén en algún lugar y que estén con bien. Cuando la reportera le pregunta a él, ¿qué piensas de la gente que te culpan por la desaparición de tus niñas y tu esposa? Y él solo les dice, anoche fue dramático, anoche fue, no puedo quedarme en esta casa otra vez sin nadie aquí. Y anoche quería que alguien tocara la puerta, quería ver a esas niñas corriendo hacia mí para darme un abrazo, pero eso no pasó. Aseguró que vio a sus hijas y su esposa antes de irse a trabajo. La policía continuó buscando evidencia que ayudará a entender la desaparición de esta mujer embarazada y sus hijitas. Entonces deciden enfocarse en ese video que les mostró el vecino, donde la camioneta está en reversa y se queda ahí un largo tiempo. Después Chris se va y regresa. Y se dan cuenta que fue hacia la planta de petróleo donde trabaja y que no es raro que vaya a su trabajo, pues, porque eso dijo que hizo. Pero los oficiales sabían que algo no estaba bien, que algo no era normal. Así que usaron tecnología y a la fuerza de la policía para checar el área. Un drone localizó la funda de la cama que completaba el set que estaba en la basura. A este punto, los oficiales saben que tienen un probable cause. A ver, Marta, ¿qué es un probable cause? Causa probable. Exacto. Es un término que se define como causa probable para confiscar bienes cuando los hechos y circunstancias conocidos por el oficial llevarían a una persona razonable a creer que el artículo es contrabando, es robado o constituye evidencia de un delito. No se adelantan a los hechos y llevan a Chris por su propia cuenta a interrogar. Le dicen, mira, solo queremos saber qué pasó. Toda la información que nos des es muy importante para poder reencontrar a tu familia y para que regresen a casa. Es importante que den información si sabes algo, ¿no? Absolutamente, sí. Pasan largas horas esa primera entrevista y pues él no dice nada que le sirva a los oficiales. Lo que sí notaron es que Chris hablaba de su familia en el pasado. Decía, a ella le gustaban mucho esos zapatos o sí se amaba esa muñeca. Entonces, esto se les hace muy raro a los oficiales. Si quieres que tu familia vuelva y no sabes dónde están, ¿por qué hablas de ellos como si no están? No, como si no están vivos, ¿no? Ándale, vas a hablar de ellos en el pasado. Entonces, una mujer que era compañera de trabajo de Chris se acercó a la policía y les dijo que ella era su novia. La policía estaba sorprendida, pero siguen la pista de esta chica y se dan cuenta que ella borró un sinnúmero de mensajes y que hizo varias búsquedas en Google. El 24 de julio, hombre con quien estoy teniendo un romance, dice que dejará a su esposa. Siempre dejará a su esposa. Ya, ahí. Chicas, esto es en serio. Cuando el hombre les diga, voy a dejar a mi esposa por ti. No es cierto. No. No sean mensas. Y no la busquen en Google, yo se los estoy diciendo. El 4 de agosto, buscó por dos horas vestidos de novia. Oh, my God, ya se está casando. Me voy a llamar Mrs. Watts. ¿Ustedes creen? Y el 8 de agosto, uno más, ¿casarse con su amante? Ay, Dios mío. Esas son sus búsquedas de Google, ¿ok? Pues, después de los asesinatos, duró horas buscando el nombre de Shannon. No es sospechoso. Oh, ya, nada. Y también, ¿puede la policía checar los mensajes de texto? ¿Y eso? La respuesta es sí. También se sube que estuvo buscando a Amber Frye, la ex novia de Scott Peterson. ¿Y qué clase de deal le dieron por escribir un libro? Nada sospechoso. Nada. Si no saben quién es Scott Peterson, es un caso también muy mediático. Ajá. De una mujer embarazada, incluso. Y lo haremos algún día, se los prometemos. Porque está muy bueno y hasta hay una película. Ajá, y aquí Martha y yo tenemos, yo le estoy dando el beneficio de la duda. Y Martha lo quiere encerrar con llave. Ay, no, no, es culpable, se los digo hoy. A lo mejor, creo que sí es culpable, pero es que... No le crean, no le crean. Ay, es que es el episodio de Hulu como que me hizo. Creo, no, yo, yo no puedo contigo. Ay, no. Al final, todo lo que se sabe de ella, pues, no llevo a ningún lado. Más que a saber que Cris quizás ahora tenía un motivo de desecharse de toda su familia. Por una mujer así, tan... Suisi. No es todo su culpa, también él. Ya, sí, sí, sí. Él también es su culpa, sí. Ya, no vamos a... No vamos a shame people aquí. Yeah, we are. Lo dejaron ir esa noche, pero le pidieron que por favor regresara al día siguiente. La policía no estaba seguros de que él regresaría, pero aún así se arriesgaron, ya que él no estaba detenido aún. Y la policía de verdad quería saber, antes de todo, dónde estaban las niñas y Shannon. Al día siguiente, el 15 de agosto del 2018, Cris Watts se presenta a la estación de la policía con su padre. Los separan en dos habitaciones y toman polígrafo, el cual no logra pasar. Surprise, surprise. Entonces, él les dice que estaba siendo infiel y la policía le dice, pues, que ellos ya tenían esa información. Danos algo nuevo, ¿no? La policía comienza a ser más directa y le muestran fotos de Cece y Bella. Utilizan un método para interrogarlo en el cual le hacen creer que ellos saben que alguien más hizo el daño y que él sería el héroe. Algo tipo victim blaming style, como es culpa de la víctima, no tuya. Ellos te provocaron para que tú lo hicieras, algo así. En otras palabras, la policía le dijo, seguramente Shannon era controladora y mala y tuviste que estaba maltratando a las niñas y tuviste que defenderlas. Está bien si me cuentas la verdad. Y este pajarito comenzó a cantar. Dándole a la gente, Tammy Lee, la historia de que Shannon estaba asfixiando a las niñas y que él, para salvarlas, muy enojado, puso sus manos sobre el cuello de ella y acabó por asesinarla. Un héroe, ¿no? Ya, o sea, él estaba defendiendo a sus pequeñas. Entonces, una vez que cuenta esta historia, pide hablar con su padre. Él le explicó a su padre que Shannon había asesinado a las niñas y que él solo, en un acto de coraje, intentó salvar a sus hijas. Y que era muy tarde y que las niñas ya estaban muertas. Entonces, los oficiales entran a la sala de interrogación para no perder el hilo antes de que Watts pida un abogado, ¿no? Y lo más importante es saber dónde están los cuerpos. Y es curioso porque cuando estaba viendo el documental sobre este caso en específico, la oficial le pone las manos en el hombro y dice que ella sintió como él estaba tan incómodo de que lo estaba tocando. Si sabes, como le estaba tocando el hombro así como para ponerlo. Y ella dice, lo quería incómodo. Quería que supiera que yo sabía lo que él había hecho. Y esa es una táctica que usan ellos. Los hacen que sean incómodos. Les dan cosas, hacen cosas para que ellos se sientan incómodos. Y cuando estás en esa situación, haces cosas como, pues, que no normalmente harías. Más si eres culpable, pues. Exacto. Es entonces que él les revela dónde están los cuerpos de las niñas. Estaban en dos tanques de crudo en su trabajo. Y Shannon estaba enterrada en una tumba poco profunda alrededor del área donde estaban los tanques con las niñas. Fue arrestado y se comenzó la búsqueda de Sissy, Bella y Shannon. Pero eran las once de la noche. El cuerpo de Shannon fue fácil de recuperar. Pero las niñas tuvieron que esperar a la luz del día. Lo más horrible fue sacar los cuerpos de las pequeñas. Tener que drenar el crudo y el agujero donde las aventó. Era tan pequeño que era muy horrible, pues, pensar cómo alguien podría hacerle eso a sus propias niñas. Qué feo. Ay, qué horrible, de veras. Se supone que es la persona que te debe de proteger. Sí, y eso que le hace a sus propias niñas. Es malo, pues, que se lo hagan a cualquier persona, pero a sus propias bebés. Esta es tu familia, you know. Hay un video donde la niña, donde Bella, le canta a su papá la canción de You Are My Hero. Ay, eso rompió. Y eso rompió mi corazón, porque esas niñas no tenían ni la más mínima idea de nada. Y se le ve el amor que le tenía a su padre, pues, ella... Ya, ellos no saben, you know. Lo quería muchísimo. Están tan chiquitas. La última versión de los hechos que dijo Chris fue que Shannon llegó a las dos de la mañana. Discutieron. Puso sus manos sobre su cuello, asfixiándola. Una vez que la asesinó, las niñas se despertaron. Y continuaban preguntando qué le había pasado a mamá. Subió Shannon a la camioneta y sentó a las niñas en la silla de los carros. Estaban tan confundidas de lo que había pasado. Las llevó a su área de trabajo. Ahí medio enterró a Shannon. Después, siguió y le puso la mano sobre la boca y la nariz de la niña Sissy hasta dejarla sin vida. Mientras, Bella, la otra niña, observaba. Después, hizo lo mismo con Bella. Pero ella peleó por su vida. Mientras le gritaba las palabras que jamás saldrán de la mente de Watts. No, Daddy, no. Él asegura que al cerrar sus ojos, puede escucharla. Y saluda a ella si las escuché toda su perra vida hasta que se muera. Se declaró culpable no dando oportunidad de tener juicio. Y de esta forma, evitó que la pena de muerte se le fuera dada. Fue sentenciado el 6 de noviembre de 2018 por homicidios en primer grado. Por la muerte de Sissy, Bella, Nico y Shannon Watts. Y fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas, tres servidas consecutivas y dos concurrentes. ¿Hay una película que está por salir el día 25 de enero? Yes. Y hecha por Lifetime. Pero la familia está demandando porque la película no es una representación auténtica de las niñas o de su hija Shannon. Al punto de que hay escenas muy gráficas como el momento de estrangulación. Y al final no le ven motivos para la realización de esta película. Hasta este día yo he visto que la madre de Watts hizo un... Estaba haciendo un video, viendo uno de esos videos que salieron en la tele. Y la culpa a ella. Yo no sé cómo ella puede culpar a Shannon, pues. ¿Por qué? Porque ella le cree todo a su hijo y ella piensa que su hijo es perfecto. No, es que esta es la cosa. O sea, si una relación no funciona... Chicos, en serio. Si una relación no funciona, pues nos dejamos. Claro, para que siga sufriendo mejor. Sí. O sea... Y pues ella estaba embarazada, iba a tener otro bebé. Ya. Ya trabajaba, agarraba dinero. Ella podía haberlo hecho solo como mamá soltera. Se pudo haber ido... Eso no es problema. Exacto. Se pudo haber ido a casa de sus padres. You know, es completamente normal. No es culpa de ella. Y si Chris no supo controlar su ira o su impulso, o simplemente el tiempo que estuvieron separados esas seis semanas, decirle, ¿sabes qué? Yo encontré a alguien mejor. No me interesa estar más contigo. Hay divorcios que son muy messy, pero al final del día, pues, las partes son más felices. Y usted y las mujeres también. Eso de, pues, que las dejan los esposos y se sienten muy tristes, pero la vida se mejora sobre el tiempo. Sí. Las cosas salen bien y yo no sé por qué él no pudo hacerle eso, darle eso a ella. Déjala vivir. Dale su vida. Dale su vida de regreso. Déjala ir. A lo mejor las cosas van a ser complicadas y difíciles y a lo mejor va a ser un problema, pero al final del día, todo mejora. No había necesidad de quitarle la vida a su mujer, no había la necesidad de quitarle la vida a sus hijas. No tiene sentido ser un aniquilador de familia. O sea, la verdad que esos son los asesinatos que menos comprendo porque esa es la gente que se supone que más quieres. Eso. Es muy triste esta historia. Y, pues, si sale la movie, pues, también la miraremos y tal vez algún día les traemos un pequeñito cosa de qué pensamos de la movie. Sí, como un mini de lo que haya pasado en esa película, porque sí me da curiosidad saber quizás que, como siempre que veo una película de un caso que ya conozco, es como que me interesa saber ese giro que le dan. Sí, ¿me entiendes? Sí, porque siempre hay algo que no dicen y que sale o en televisión o en movies. Así como la historia de Scott Peterson. Esa, cuando la, si la miran o quieren verla, tienen mucha información. Y hay cosas que no salieron en el periódico cuando sale la historia, pero salen en la película. Y es importante, pues, ver todos los ángulos de una historia, creo. Pero, pues, así los dejamos con esta triste historia. Espero no les haya arruinado el día, la noche, la tarde. La hora que sea. La hora que sea, que nos escuchan. Y los esperamos el miércoles. Muchísimas gracias por escucharnos. Y, como siempre, por favor, denos un like, un comentario, un compartir, lo que sea. Le agradeceremos muchísimo, muchísimo. Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y que no les dé pena. Recuerden, nosotros siempre les contestamos. Somos bien nerds, las dos. Ya, las dos contestamos a todo lo que nos ponen. Si nos dicen, ustedes están feas, ok. Ok. Gracias. De verdad, a todos les comentamos, nos ponemos muy felices cuando vemos ahí comentarios. Lo que sea. O también, si tienen alguna historia que quieran que nosotros hacemos para ustedes, la aceptamos con muchísimo gusto. Claro que sí, va directo a nuestra lista. Ya tenemos ahí un par que estuvieron muy buenos esos consejos, ¿eh? Ah, sí, van a salir muy pronto. Así que, esperamos. Y, sin nada más que decir, hasta muy, muy pronto. Muy pronto. Bye. Y, sin nada más que decir, hasta muy, muy pronto.